... Soy María Martínez, coordinadora del proyecto BioCorp... ...Redes de la Tierra... ...de la Asociación Subética Ecológica... ...en este proyecto hemos trabajado... ...modelos de gobernanza ciudadana... ...con... ...bajos modelos agroecológicos... ...en el que aunas producción y consumo... ...en el centro de Andalucía... ...eh, en estos modelos pues hemos podido trabajar... ...con productoras y productoras... ...con grupos de consumo... ...con tiendas, con instituciones... ...en el que hemos podido ir diseñando y evaluando... ...cómo está el sistema alimentario actual... ...y potenciando aquellas cosas que vemos... ...pueden beneficiar el mantenimiento de la soberanía alimentaria... ...en los pueblos, en el medio rural y en las ciudades". Subética Ecológica es una asociación que lleva más de 10 años... ...trabajando por fomentar la agroecología... ...y los canales cortos de comercialización... ...pues en el centro de Andalucía, en la provincia de Córdoba... ...en la comarca de la Subbética... ...y bueno... ...ha establecido un modelo de producción... ...de distribución y de consumo... ...que está bajo el paraguas de la economía del bien común... ...y fomenta pues... ...una alimentación más saludable, más... ...cuidadora del medio ambiente". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!